No, creo que es una excelente elección, es que llamaron a jugar excelentes jugadores, han hecho muy buen papel en sus clubes, entonces esperemos que el día de mañana sea un buen día para la elección, para todos nosotros, apoyar bastante para que Dios quiera ganar los tres puntos. ¿Qué hacer para nutrir a Falcao García? No, sabemos que es un jugador de área, que sea muy bien, filtrándole también balones, entonces hay que aprovecharlo creo que al máximo, que sabemos las virtudes que él tiene, la elección tiene jugadores que tiene con que llenarlo de balones, o ganar del centro, o ganar por debajo, porque sabemos que es a James, jugadores con mucha técnica que los pueden acobrar. Claro, y al goleador hay que aprovecharlo, además están en racha, ¿no? Sí, vienen haciendo goles, tripletas, esperemos que sea una, allá en Barranquilla, se le ha abrazado otra tripleta con la elección Colombia, con el calor y todo, yo creo que hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo al máximo, aunque sabemos que todos vienen de Europa, pero esperemos que le saquen provecho, porque sabemos que hay equipos de Uruguay, Argentina, la Dura, en esa temperatura tan alta, entonces hay que aprovecharlo al máximo, y Dios quiera sea un buen triunfo, y que Falcao se haga buenos goles. ¿El marcador? 2-0 les pongo. Goles de Falcao y Memín.